La primera película de la cual vamos a hablar el día de hoy es muy interesante. Se llama El gemido, es una película experimental, documental de creación, es un concierto visual y sonoro fuertísimo que nos cuenta la historia de las carretas de bueyes, como desde hace más de 2000 años hay carretas de bueyes. El cineasta contaba en la presentación que la primera ley que hubo para regular el transporte público fue definida o fue indicada para regular y manejar esas carretas de bueyes. Pues él investiga este medio de transporte y va a Brasil, donde hay un concurso del sonido más fuerte de las carretas de bueyes, como dice la canción famosa, aquella de los ejes de mi carreta. Pues él hace una película con esos sonidos. Y después viene aquí a España y nos muestra en el piso, en las piedras, las huellas que han dejado esas ruedas de esas carretas. El gemido, la primera película, aquí en el día número 4, desde San Sebastián 2021. La segunda película de este cuarto día, desde San Sebastián 2021, se llama La rueda de la fortuna y la fantasía, que viene de Japón. Está en una sección donde se presentan las perlas de otros festivales. Esta película resultó ganadora este año en el Festival de Cine de Berlín. Son tres cortometrajes que van a hablar del amor, de las relaciones humanas, de la mujer en Japón, de la diversidad sexual, del lesbianismo, de una juventud, digamos, que busca su identidad y está en constante diálogo y transformación. Película recomendada aquí desde San Sebastián 2021, cuarto día, con toda la información en Canal Sur y El Espejo. En la búsqueda de nuevos cineastas y jóvenes directores no tan conocidos, hemos podido entrevistar a Yudro Guerrero, un cineasta extremeño que ha trabajado desde la técnica y la creación en varios campos cinematográficos. Es un proyecto que vengo filmando desde más o menos hace tres años y algo. Y bueno, es sobre mi abuelo, cogido como el pilar fundamental de la película. Y es sobre la relación que establecen los yunteros, que son los campesinos extremeños, la relación y el diálogo que mantienen con la naturaleza, como un ejercicio de silencio solemne, como una comunicación mística sensorial con la naturaleza, como algo que les hace pertenecer allí. Y en ese sentido la película tiene un recorrido sobre cómo reciben las vibraciones, la información, los árboles de quien está continuamente en ese ejercicio. Porque yo desarrollé unos dispositivos, que son unos guantes, que reciben el sonido a través de las vibraciones de los materiales. Y digamos que hay una parte de composición sonora que parte del concepto de buscar lo efímero en el paisaje. Las vibraciones como algo que pertenece a un campo, que da información, pero cómo extraer de ahí y poder componer una banda sonora de la película, un diseño sonoro, desde ahí. La inspiración fue obviamente las manos de mi abuelo y la conexión que se establece mediante el tacto. Porque el tacto, esa comunicación áptica que establecemos con los demás, es el sentido que nos caracteriza. Lo que nos llega al oído es contacto, son las vibraciones en una membrana. Lo que nos llega por los ojos son unas vibraciones de onda que establecen un contacto en una membrana. Y en ese sentido me pareció interesante como, bueno, investigar por ahí. Entrevistamos también a Irene Escolar, una gran actriz de teatro y cine español. Su familia lleva ocho generaciones metida en el mundo del espectáculo. Ella aquí es jurado en la categoría de nuevos directores. Pero nos contó una chiva cinematográfica sobre su última película con el director Jonás Trueba. Para mí trabajar con Jonás Trueba y con los ilusos, con esa familia genial que tiene en Armada, ha sido seguramente una manera de descubrir el cine muy particular. Digamos que es como si hubiera descubierto el cine de autor gracias a él. Y gracias a esa familia que han armado una manera diferente de poder hacer cine en libertad, de no tener que rendir cuentas a nadie, de hacer lo que ellos quieren y como quieren. Esa es una situación familiar, divertida, fácil por el intercambio, por poder probar, poder aportar y sobre todo en un ambiente absolutamente genial. Finalizando este cuarto informe del día 4 aquí en San Sebastián 2021, en su 69 edición, nos vamos con la última película de la cineasta peruana Claudia Llosa. Ella tiene tres largometrajes anteriores, Made Inusa, La Teta Asustada y A Love. Ahora presenta su último largometraje que se llama Distancia de Rescate. Este nombre hace ilusión a la relación que tienen las madres con sus hijos, las madres con sus hijas y esa distancia que siempre tienen para poder rescatarlos o ayudarlos si tienen algún problema. Si te cuento no vas a querer verme más. Sigan pendientes de estos informes por Canal Zoom y por la plataforma videoferas.com Esto es El Espejo. Desde San Sebastián, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.